Mientras que Jorge Emilio González, el niño verde, se alista en México para su sexta plurinominal en 24 años, en San Antonio, Texas se construye cuatro residenciales de lujo junto con su familia. Los inmuebles ubicados en un exclusivo sector de Dominón son propiedad de empresas a nombre de la madre y de las hermanas de Jorge Emilio González y de una mujer, esposa de un ex secretario particular, que hace siete años fue señalada como uno de sus prestanombres en uno de los escándalos más sonados del político en Cancún. Llamado niño verde, de 46 años de edad, es senador con licencia por el Partido Verde y en este proceso electoral va por una diputación federal plurinominal como parte de la Policía Todos por México, que es conformada con el PRI y PANAN, y que tienden como candidato presidencial a José Antonio Muñoz. El Instituto Nacional Electoral inició en los talleres gráficos de México la presión de 93.9 millones de boletas para la elección presidencial del 1 de julio, en papel que tienen medidas de seguridad visibles e invisibles, que nadie podrá suplantar, señaló la dependencia. En total, para las tres elecciones federales, Presidencia, Diputación y Senado, se producirán 281.702.835 boletas, que serán trasladadas y resbordadas por las Secretarías de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México, así como la Policía Federal, como el consejero presidente del INE, Lorenzo Corrova Vianello. Los políticos del Estado de Chihuahua fueron asesinados este fin de semana y formaron autoridades parlamentares. El cadáver de Eduardo Aragón, dirigente del partido Encuentro Social, reportado como desaparecido el viernes pasado, fue hallado la mañana de un domingo en la cajuela de su automóvil con heridas de bala y mañatado en una carretera del Estado de Chihuahua. Más tarde, en el municipio de Ignacio Zaragoza, el cuerpo de Liliana García, candidata a opuesto por la alcaldía de Ignacio Zaragoza por el partido de la Revolución Democrática, fue encontrado sin violencia. Un hombre muerto y dos personas heridas de bala, entre ellas una mujer, fue el saldo que dejó la persecución y balacera suscitada la noche de estremendo en la explanada del Zócalo de Acapulco, en el centro de la ciudad. El hecho ocurrió alrededor de las 20 o 30 horas, entre puestos en fijos de comida y artesanías que son instalados los domingos por comerciantes, cuando decenas de familias salen de inicio, a menos metros de la avenida Costera Miguel Alemán, en la zona tradicional del puerto.